¡Pam, pam, 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 pam! Es que en directo es más acojonante. Lo venía pensando. O sea, impacta. Impacta, que sí. Impacta, impacta. O sea, a ti también te despierta. Sí, o sea, hay un momento... Así que viéndote a ti, o sea, después de escucharla en los podcasts, es diferente. Aquí... Ahora creo que la voy a ver diferente. Llegas aquí y dices, ya sé, esto es serio. Ya está. Pepe ha hecho el ridículo, ya todo va a ir a mejor. Todo es guay. Qué guay. A lo mejor conocéis la voz de Nolo. Bueno, Nolo, a lo mejor os han escuchado en algún momento. Igual me han escuchado en nuestro podcast o en alguna otra entrevista. Bueno, pues hoy vamos a descubrir quién es Nolo, que es Hola Coffee. Digo ya quién es el patrocinador y me lo que tengo en medio. Mi patrocinador es Minimalism. Si alguien quiere hacer camisetas, roderas, pantalones, todo lo que tenemos en Minimalism, incluyendo las mochilas, pues puedes poner tu logo de empresa, escribirnos y hacemos un diseño para ti y hacemos algo que sea exclusivo para ti, para tu empresa. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos en ello. Ahí está. Quizá, cuando salga este podcast... Está ya la producción hecha. Sí. Es que vamos a ir con retraso, pero ya os explicaremos por qué. Qué guay, qué guay. Yo encantado. Pues mira, Hola Coffee es un ejemplo de otra cosa. Incluso podríamos hacer otra tirada de café. Yo ahí te lo dejo. Ah, yo encantado. Me pongo a buscarlo en cuanto salga de aquí. Bueno, pues ya otra cosa más. A seguir trabajando. A seguir corriendo. Otro tool list. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? De café, obviamente. Tenemos a uno de los 50... ¿Voy a decir mejores? O no digo mejores. Digo catadores. Catadores. No hay mejores ni peores. Sí. ¿50 catadores españoles de café? Sí, más o menos. Según los... La última vez que miré, de los catadores oficiales reconocidos por el Coffee Quality Institute, que pasamos nuestro examen... Suena muy bien eso. Sí, sí. Suena maravilloso. Se suene como en una corporate alguien que diga tengo MBA en algún sitio. IE o ESIC o alguna cosa de eso. No, esto es un organismo que regula un poco cómo reconocer y valorar los cafés. Algo la hostia necesario. Que, para que la gente lo entienda, en las etiquetas que vosotros tenéis, por ejemplo, o incluso puede tener la competencia, es el scoop ese, ¿no? La valoración de 0 a 10. La valoración sobre una escala de 100. ¿Sobre una escala de 100? Sí. Digamos que para ser un café especial, luego explico ahí lo que son los cafés especiales, son aquellos que puntúan de 80 para arriba. Vale. Y en calidad de verde. O sea, hay empresas que lo ponen en la etiqueta. Nosotros no. Porque una cosa es la puntuación de la calidad del café y luego está un poco como lo tuestes que no tiene por qué corresponderse con esa calidad. Muy interesante. Vamos a aprender mucho del sector, me da a mí en esta entrevista. Así que eso vamos a aprender. Un poquito de café, un poquito de business, de cómo una persona autodidacta, fan del café, consigue montar un negocio. Bueno, hablaremos de facturación, de la cosa bastante bien y vais creciendo. Es muy interesante cómo funciona. Hablaremos de un poco de burbuja. Si lo escuchas esto desde Madrid, entenderás a qué me refiero. Sí. Porque yo, de casa a yoga, hay siete cafeterías de especialidad. Entonces... Si no tienes más. Si no hay más. Quiero entender si es algo normal. Me parece muy normal. Y luego pues divagaremos un poquito hacia qué tiene más sentido montar, qué no y experiencias personales. ¿Vale? Perfecto. Para que la gente se ponga en contexto, Nolo, ¿quién es Nolo? Pues como gallego, depende. Claro, claro. O sea, como buen gallego, creo que eso me define. Depende. Depende. O sea, hoy soy Nolo de Holacofi. Hoy sí. Por lo menos esta hora es Nolo de Holacofi. Exacto. Me he levantado, me he tomado café y una vez despierto y cafeínado, hoy Nolo de Holacofi. ¿Cuántos cafés tomas al día? Depende. Depende. Yo, por ejemplo... Como buen gallego, todo. Sí. Sí, porque, por ejemplo, evito tomar café en casa entre semana. ¿En serio? Sí. No me levanto y tomo café en casa. Que suena como raro, impacta, ¿no? Claro. Pero normalmente me levanto, veo unos cuantos e-mails, saco a Helio, a nuestro perro, y digo, es que voy a tomar café en la oficina. Claro. Entonces, ¿para qué voy a tomar café? Ya sé, o sea, tengo ahí un pequeño gap de despertar. Claro. O sea, dejar el cerebro tranquilito sin ningún tipo de impulso ni estímulo y ya está. Y el depende es porque hay días que tengo catas. O sea, un día de cata pues pruebo entre 10 y 40 cafés diferentes. Vale. ¿Tú puedes dormir luego? Sí. O sea, cuando catamos, escupimos. Pero bueno, cuando alguno te gusta mucho, si empiezas a tragar un café, cuando lo pruebas en la cata, quiere decir que ese café te gusta y seguramente lo compres. Y luego, con los años he empezado a recortar la última taza de café. Vale. Digamos que a las 5 procuro... ¿La última es a las 5? Sí. Más o menos, sí. Yo mi última intento que nunca sea más allá de las 4 de la tarde. Es que cada cuerpo es diferente y cada persona es diferente. O sea, al final, la cafeína... O sea, hay una parte que yo soy un proveedor de droga legal, ¿no? ¿Se me acuerda o no me la dijiste? Digo sí, sí. Es uno de los psicoactivos, de las sustancias psicoactivas más vendidas y más consumidas en el mundo. Entonces, evidentemente, te estimula para muchas cosas, para hacer deporte, para concentrarte, pero también tienes que regular esa parte. De hecho, normalmente, si eres consumidor de café, cuando pasas, dependiendo de la cantidad de café que consumas, si estás un día, notarás una pequeña jaqueca y resaca. Sí, sí. Se llama mono. Sí, exacto. A mí me pasa algún día, me pasa algún domingo que digo, va, hoy no tomo y la consecuencia es que me termino tomando café. Vale, pero dime quién eres, eso depende. O sea, más allá del café, volvemos un poco a tu historia. Pues, soy gallego, o sea, creo que eso también me marca mucho. O sea, la tierra, ser, o sea, depende cómo, el depende es parte. Decimos a la gente que se tome un chupito o de café o de lo que tenga a la mano cada vez que soy un depende hoy. Sí. Venga, parece buena idea. Nosotros es que solo te llamamos, bueno, tú tienes el café, en el termo tienes café, yo tengo agua. Es que si esto lo hicieramos con cerveza, la entrevista iría peor. Ya, entonces estamos bien para esto. Venga, está bien. No, de hecho, es el primer café de hoy. O sea, pasé por la cafetería que tenemos en Doctor Furquette, en Lavapiés, y me cogí y dije, mira, me voy a llevar el termo, me lo tomo con calma, no tomo demasiado café, no vaya a ser que me ponga a estar nervioso. Y nada, ya que estoy. Pues, soy gallego, empecé a estudiar arquitectura técnica, no duré ni seis meses, me mudé a Barcelona con 19 años para estudiar diseño de producto. ¿Qué escuela? Elisaba. Ojo, ¿sabes que Elisaba casi fue patrocinador de Minimalism? ¿En serio? Del podcast. No sé si nos escucharán, pero yo tuve una novia allí, de hecho. Pues, ahí estuve yo. Vale, no voy a decir el nombre porque me parece fatal, pero sí, sí, buen sitio. Sí. ¿Cerca de la Rambla? Sí, de hecho, a mí me coincidió cuando estaba abajo y luego se mudó el centro. No soy un, no soy el mejor ejemplo de estudiante, nunca lo he sido. Mi madre es profesora, no, no. Ni hace presión familiar. Sí, pero eso, no acabé la carrera. Vale. Pero empecé diseño de producto, luego me centré más en la parte gráfica, no hago nada de la gráfica de Ola, gracias a Dios, porque por eso luce todo tan guay. Sí, sí hubo momentos en los que lo hice, pero ahora preferimos depender de gente que sabe más y que tiene mucha más experiencia, por el bien de la imagen de nuestra empresa. y acabé, bueno, pues en medias hice muchas cosas, o sea, puse música en locales en Barcelona, trabajé de camarero y ahí es donde descubrí el café. Entonces, desde hace bastante tiempo soy Nolo el pesado del café. El pesado del café. Para mis amigos, sobre todo. Autodidacta. Sí. 100%. ¿Se puede saber tanto de café siendo autodidacta? Bueno, ejemplo es que sí. ¿Cuántos vídeos, libros y tutoriales de café te has estudiado? Muchos y todavía tengo pendientes y vuelvo a ellos. Claro, esto era 2010. En 2010 no existía YouTube para saber que era... Y había muy poco sobre café. O sea, yo cuando trabajé con una pareja de australianos en Barcelona fue donde vi el mimo que había a preparar café y sabía diferente. Entonces, bendito internet que de repente ves que hay algo en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, de gente parecida a ti. O sea, peña con otros intereses como que no encaja en ninguna caja y de repente se encuentra en el café de especialidad. Qué bueno. Y dije, igual aquí encajo, por fin. Igual he encontrado mi sitio. Y empecé a leer todo lo que me caía en las manos. Sí. Y a buscar todo lo que podía. ¿Y eso se traduce en...? Tener a la cofia a día de hoy. Vale. Sabiendo una pasión... A mí una cosa me dijiste de dónde venía la pasión que te enteraste mucho más tarde, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay... O sea, trabajándome mucho a nivel emocional, terapia y demás. Vas conectando cosas y te vas volviendo como más sensible. Pero sobre todo cuando ya me estaba dedicando al café, una vez volvía a casa de mi bisabuela, que ya había fallecido, y me dijeron, bueno, hay un molino, hay un molino de café ahí para ti. O sea, que había en casa de tu bisabuela y yo pasé mucho tiempo de pequeño porque mis padres trabajaban y salidas de colegio, guardería, etcétera, pues estaba ahí. La sorpresa fue coger ese molino de café azul, girarlo, y ahí, o sea, todavía me pongo un poco nervioso porque estaba una pegatina con Manuel Botana, tercero A. O sea, yo soy Nolo, bueno, me conocen como Nolo, pero mi nombre es Manuel. Entonces, había cogido ese molino y me lo había llevado por algo al colegio, a tercero de primaria. Ahí, claro, ya cuando dices eso, dices, pues no estoy aquí de casualidad. Voy a ser dealer de café. Exacto, me voy a dedicar a esto, qué atracción tenía ya o fijación por un objeto, ¿no? Que es un molino de café. Eso me lleva a la pregunta que intento resolver, me gustaría que la gente nos escucha, que también intente resolverla, ¿no? Yo estoy intentando resolver si es más fácil montar un negocio siendo el artista, el creador, el soñador, como ves en tu caso, o sea, tengo una pasión y me dedico al café y lo hago en business, lo hago en negocio, o al revés, tengo el saber de negocio y a partir de ahí busco esa necesidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque es una pregunta que voy a repetir bastante porque creo que no hay una respuesta correcta y en función del entrevistado o entrevistada se ha dado una cosa u otra. Me lo llevo planteando también alguna vez. Vale. Creo que los dos caminos se pueden coger pero el resultado va a ser muy diferente. Vale. Porque si al menos voy a hablar en mi caso, o sea, la manera de comunicar cuando algo te apasiona y es como ese drive de decir tengo que hacer que tengo que contar, esto es tan grande y me mueve tanto que tengo que contagiarlo de una manera tan bestia que muchas veces no miras tanto a decir estoy haciendo una locura, esto me va a sobrepasar, ¿cómo lo voy a llevar? Entonces, eso también lleva a aprender un poco de negocios y entender los números que hay detrás que al final también es un poco de lógica, ¿no? Un poco de las cuentas de casa. Tanto entra no puedes salir más de lo que entra. Exacto. Que lo voy en Hacienda y... Claro. Entonces, creo que los resultados son muy diferentes. Esto nos puede llevar al tema de la burbuja directamente, ¿no? De decir... Sin problema. De decir... Ahora hay una entrada en el café que es más desde el enfoque de negocios y no de los primeros que empezábamos hace años que era en plan esto lo tengo que compartir con la gente. Claro. Entonces, creo que los resultados son muy diferentes. Claro. O sea, hay un mogollón de gente que lo tiene como un autoempleo, que le flipa el café, que lo ha conocido y se monta una pequeña cafetería como un autoempleo, me parece chapo, es súper mágico porque la experiencia en ese tipo de cafeterías es bastante mágica. O sea, hay un punto... Ten en cuenta, hay un proceso de hacer un café, es una experiencia. Entonces conectas mucho con la gente que está detrás, que normalmente son a los que vas a ver casi siempre. Claro. Yo voy a decir que verte a ti cuando alguien prepara un café es toda una experiencia. Cuando hemos ido a tomar café alguna vez es como tu cabeza se vuelve negocio y se vuelve barista. ¿Es barista el término? Sí, barista... O sea, es que al final yo me fui poniendo distintos sombreros en distintos momentos. O sea, chupito. Otro, chupito de café. Depende del momento. O sea, yo empecé como barista, luego me hice tostador de café, luego catador, para profundizar y entender más. Luego ya asumí el rol de empresario y la palabra de empresario y decir, vale, tengo con mi socio una empresa. Somos empresarios. Es el primer día duele. Exacto. Es complejo. Entonces, creo que son diferentes los enfoques y los resultados van a ser diferentes. ¿Es mejor o peor? O sea, se sabe que hay empresas que están entrando ahora con capital riesgo a invertir en café, a montar kioscos, a montar cafeterías que son muy parecidas. ¿Crees que eso tiene sentido? Lo tiene, pero es algo que, o sea, el café de especialidad, cuando empezó, o sea, si hablamos de las olas y los momentos que determinan un cambio en la manera de consumir o aparecer nuevas formas de presentar el café, el café de especialidad eran las cafeterías independientes. o sea, el specialty coffee o café de especialidad era independent coffee shops en todo el mercado anglosajón. Y esto de independent también sigue siendo, o sea, es family ownet, o sea, como sigue habiendo en Estados Unidos ese concepto de decir, empresas que se definen de en plan, es que nuestro capital está en los dos fundadores. Porque también en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, lo pongo mucho de ejemplo porque es donde se empezó a desarrollar y se vieron muchos de los pasos que hay. Hay grandes fondos de inversión que adquirieron compañías de café, empresas de café que antes eran independientes. Entonces, todo se transforma. Pero si intentamos regirnos hacia la base y lo que era, o sea, creo que a veces perdemos el foco de la palabra y la importancia de independiente. Interesante. Vamos a hablar de números. Las preguntas que hacemos siempre para ponernos un poco en contexto de cifras de queso la coffee es años de vida del proyecto. El 4 de marzo serán 6 años oficiales como la apertura de la cafetería en Furquette. Pero bueno, se gestó desde mucho antes, bastante antes. Desde el tercero a de primaria. Para mí sí, pero con Pablo, con mi socio, siempre nos hace mucha coña porque nos conocimos en Barcelona porque los dos, o sea, yo había dejado arquitectura técnica, él estaba estudiando arquitectura técnica y nos pusieron en contacto. Nos perdimos la pista y en 2010-2011, gracias a Facebook como red social, vimos que los dos estábamos trabajando en café de especialidad. Interesante. Y cuando yo me mudé a Madrid empezamos a tener mucho más contacto, trabajamos en una empresa de café comercial en el lado oscuro del café que también nos sirvió mucho como aprendizaje y entonces siempre decimos que ese momento en el que nos conocimos en Barcelona también se empezó a gestar aunque no lo supiésemos. O sea, como mogollón de líneas que... Sí, que tienes que ir conectando los puntos. No vamos a parafrasear a Steve Jobs de claro, hace esto y luego tendrá esta... A ver, yo creo que no es verdad. O sea, tiene sentido contarlo ahora, ¿no? Y ahora dices, ahora tengo la respuesta. Hostia, claro, la tienes ahora. Ahora has unido los puntos. Y además tienes que contarlo y decir, claro, tiene que quedar bien, tiene que dar una historia, tiene que dar tal... Bueno, que la gente haga cosas. Que vamos a llegar a la conclusión hoy también de que nadie tiene ni puta idea. Volvemos a hacerlo bien. Sí, exacto. O sea, no lo puedes copiar y replicar. No va a funcionar. No es eso. Coged información, haced que esa información sea vuestra y ahí empezamos. Y transformadla, sí. Eso es. Hemos visto años de vida de proyecto. Equipo que tenéis ahora mismo. Equipo somos 12, contando con los dos fundadores. Muy bien. Facturación año pasado. 1,2 millones. ¿Te acuerdas más o menos de la facturación de todos los años? O sea, ¿sí es siempre crecimiento? ¿Habéis notado algún bache? No, no la conozco entera entera. Vale. O sea, te puedo decir del año anterior, que han sido 900 aproximadamente. Qué bien. O sea, siempre habéis sido creciendo 5, 10% para algo. Sí, Siempre hemos ido creciendo. Evita positivo. Qué bueno. ¿Tiendas o locales? ¿Cuántos tenéis ahora? Tenemos Hola Coffee en Doctor Furquette. Tenemos una academia en Plaza España. Cierto. Que también es nuestra oficina. O sea, la academia es súper importante para nosotros. Y tenemos nuestra nave para producir. Aquí en Madrid, en el barrio de Lucero. Estamos buscando nuevas naves para ampliar. O sea, alguien que haga algo que te escriba. Exacto. Lo aprovecho. Hay que aprovechar. Nunca sabes quién escucha. Nunca sabes. Y es cierto que tenemos Hola Coffee, pero bueno, tenemos un proyecto hermano que es Misión Café. Que bueno, tienen ahí en calle de los Reyes, más una panadería también al lado. Y que recientemente hemos abierto dentro, un pequeño córner dentro de un hotel. Qué interesante. O sea, tenemos como dos empresas, pero bueno, Misión es lado aparte. Qué bueno. Nosotros nos centramos en Hola Coffee. Sí. Habéis conseguido crecer año a año solo con... Bueno, la academia no es solo, o sea, entiendo que la academia también os traerá bastante por el reconocimiento que podéis tener vosotros, pero ¿habéis crecido en online o es todo físico en la cafetería? No, sobre todo online nos explotó en la pandemia como a todo el mundo. Explotó. Explotó. Claro. Me acuerdo el día que me dijiste ¿qué hacemos con esto? A ver, voy a intentar ayudarte pero tampoco tengo la respuesta exacta. Claro. Es muy heavy. O sea, creo que nosotros no le habíamos puesto el foco ahí. Realmente ha sido completamente orgánico, pero sobre todo en la pandemia creo que pasó mucho. La gente se preocupó por desarrollar nuevos hobbies y consumir mejores productos de una manera mucho más consciente. Totalmente. Todo lo negativo de no estar en la calle se trasladó a una investigación casi de cada uno por encontrar nuevos intereses y fue súper bonito acompañar un poco desde ahí. Sí. Los dolores de ese año de la pandemia fue tener al equipo en ERTE. Claro. Pero se abrió la puerta a la parte online que... Claro, aquí ves, por ejemplo, podemos hilar con la parte que me decías. Alguien que conoce el producto y desarrolla un negocio o alguien que viene de la parte de números y enfoca ahí. Nosotros pudimos los dos socios dedicarnos, yo a tostar, Pablo a ayudarme empaquetando y estábamos enviando, con lo cual tuvimos viabilidad económica durante la pandemia. Y a ti te flipaba. Y a mí me flipaba, yo estaba muy tranquilo. Claro. Hay una parte que estaba muy tranquilo porque era un momento de volver a tocar. Yo necesito ser muy manual en mi día a día. De hecho, tú lo sabes, a veces tardo muchísimo en contestar un email, soy un desastre con esas cosas. Perfecto. Funciono, no soy el típico empresario y me cuesta mucho funcionar a ciertos ritmos. Un abrazo a aquella gente que te escribe en WhatsApp y si no respondes a WhatsApp te pone un mail y si no te llama. Exacto. No es eso, ya llegará. Ya no os preocupéis, ya llegará. Entonces estuve muy contento en esa parte y de hecho fue cuando Pablo y yo empezamos a desarrollar el primer podcast porque nos sobraba tiempo, suena un poco mal, pero es que teníamos tiempo para hacer eso porque solo tostábamos café y lo enviábamos online. Era una putada porque siempre estaba eso. Tenemos un equipo en ERTE, tenemos una cafetería cerrada, o sea, vorágine, pero bueno, vas haciendo otras cosas y ahí empezamos a hablar de lo que era hacer café de especialidad en nuestro podcast. Interesante. Y claro, este año, eso fue hace dos años, pues ahora estamos prestando un poco más de atención, pero seguimos haciendo completamente orgánico porque no tenemos ni idea todavía de lanzar campañas, pagar y esas cosas de hecho contibables un día de esto. Ya llegará. Y ya llegará. Eso cuando tenga que llegar y llegará. Exacto. Pero es muy curioso y creo que es importante que la gente lo escuche, es, oye, se puede crecer sin meter 10 locales o sin hacer una única exclusiva estrategia en online, que muchas empresas están haciendo en este sentido. Nosotros, por ejemplo, es que más o menos online puede ser entre un 6 y un 10% de nuestra facturación, un 40% es la venta a otras cafeterías, un 25% es nuestra cafetería de Burkett, o sea, cifras como súper aproximadas, pero es más o menos así. Y la parte de Hallsales, que es la parte que vendéis a otras cafeterías, ¿cómo lo gestionáis? Pues nosotros tostamos semanalmente, o sea, qué diferencia hay en el café de especialidad con otros muchos productos, es que intentamos que haya la mayor frescura del café, o sea, ¿por qué? Porque buscamos cosechas frescas, es un producto agrícola, con lo cual empieza a envejecer y perder cualidades organolépticas, o sea, aromas, sabores, las cosas que lo hacen guay como para que lo compremos. Ese término vale para chupito también, si alguien quiere tomarse uno... Organoléptico funciona. Organoléptico funciona, yo no sé si sé decirlo, así que no digo más. Pero, pues buscamos esas cosechas frescas, o sea, cafés que hayan llegado de Brasil recientemente, cafés que hayan llegado de Colombia, o sea, nuestra carta va mutando a lo largo del año. Hay café que sí que existe durante más tiempo como un Brasil, porque el país es tan grande y es el mayor productor del mundo que nos da para abastecer de café fresco. Como nos damos importancia a eso, también damos importancia a la frescura del café. Entonces, de las mayores complejidades es un poco los timings de producción y envasado y envío. Y sobre todo en las cafeterías de decir, almacena, guárdate un poquito de café porque tampoco puedes consumir el café recién tostado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tuestas café tiene que desgasificar por el proceso de tueste, o sea, de transformación con calor. Pasas de una semilla que tiene humedad, cambia su estructura física, se expande, pierde humedad y además ahí se desarrolla toda la magia de componentes volátiles que vas a extraer con el agua. Pues tiene que liberarse de ese CO2 durante un periodo. Si no, lo que nos resultaría serían tazas con sabores como fisi pero raros, como desagradables. O sea, es como si tienes demasiado CO2 en una caña, en una cerveza o... No mola. Te mata otros sabores. O sea, te los apaga. ¿Qué es para ti el proceso perfecto para hacer un café? Buah, es que depende. Depende del día. Chupito. Dos. Me flipa. Hay una parte muy técnica que me flipa pero hay otros días que es como no mido nada y todo sale. Entonces, según me encuentre y como mi estado de ánimo, o sea, me gusta que resulte en una taza agradable pero muchas veces me puedo tomar una taza que igual diría no es para tanto pero justamente el ambiente, el espacio, la compañía hace que suba. ¿No? Y la asociación de cafés de especialidad, de hecho, recientemente está cambiando un poco la definición de café de especialidad. Hacia que incluir toda esta parte, ¿no? La experiencia tiene que ser especial porque si no, el café también deja de serlo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y eso aplica a la parte de oye, voy a tomar un café y me lo llevo puesto o es más a la experiencia de sentarte y tomarte un café y charlar como estamos haciendo tú y yo hoy? Yo creo que puedes encontrar distintas formas. Hay una parte que te hace consumir café de especialidad que puede ser muy diferente a porque tengas un conocimiento de que te gusta más o menos y que es porque compartes unos valores, ¿no? Es decir, de sostenibilidad o de cercanía o de porque te gusta el rollo de la gente que tiene alrededor o la comunidad que se genera en torno a eso. Y no tienes que ser un gran conocedor del café. Quizás poco a poco se vaya abriendo pues esa parte, ¿no? O sea, esto es como ¿cómo tomas el café? Pues hay mil formas de tomar el café. Y muchos momentos porque esposo y ore que para un momento del día quieras una cosa, quieras un filtro y otro día quieras un café con leche de avena y otro día quieras un espresso. Es que no hay nada mejor. si es que hay casi tantas maneras de tomar café como personas en el mundo, ¿no? O sea, tantas es una barbaridad pero simplemente si echas un mililitro más de leche o menos eso ya te cambia la percepción de tu café, ¿no? A lo que me refiero es que si alguien quiere poner el azúcar, si alguien quiere... O sea, cada uno tiene su manera. Conecta de una manera por A o por B. Entonces, sin poner una forma, pues no. Si aquí la importancia para mí además de lo guay que es la bebida es la cadena de valor, ¿no? O sea, decir, hostia, estoy trabajando con productores con unas necesidades que están haciendo un producto la hostia de exclusivo. O sea, el 5% del café que se produce en el mundo y pensar que tienes 2,80€, 3,05€, una taza de decir, wow, es que hay muy poca gente que esté bebiendo esto. Claro, es un producto exclusivo. A mí me... Podemos entrar en la parte de precios de café. Primero, me gustaría saber, sobre todo, ya no solo para que la gente lo entienda, sino para entenderlo un poco mejor, la diferencia entre el bar Paco de euro 25 con pincho tortilla y el costo de un café que son 2,80€ normalmente, aproximadamente. Y luego, ese producto exclusivo, ¿cómo haces que el cliente entienda que es exclusivo? Porque puedes comprar 250 gramos de 12€ en un paquete y puedes comprarlo de 45€ el paquete. Sí, sí, sin duda. Pues, lo que venimos en España es tomando muy mal café. O sea, esa es la base. El café, nosotros trabajamos con un producto fresco, pero más o menos es... todo este producto que se cultiva en todo el mundo da distintas calidades. Hay dos grandes especies, arábica y robusta, quizás eso suene más, más allá del tueste natural y torrefacto. En España, históricamente, consumimos muy mal café y sobre todo con tuestes excesivamente altos para esconder defectos que hay en el café. Entonces, ese café normalmente va por la bolsa de Nueva York o la bolsa de Londres en caso del robusta. Al final, esas fluctuaciones pues dependen de brokers, de cuánto hay, va a llover, macroeconomía, microeconomía, todas las decisiones estas que nunca sabes. De hecho, en 2022 tuvimos una tormenta bastante perfecta de que los precios se subieron una barbaridad. Entonces, en Barpaco, quizás por traición y por qué es lo que se conocía, se ha tomado ese tipo de cafés y se ha ido arrastrando. Entonces, nuestra concepción de una bebida, siempre me gusta preguntar a la gente cuando uno cuando hace un curso o es decir, ¿qué idea tienes tú de a qué sabe un café? Vale. Entonces, normalmente se quedan un poco flasheados y los ayudo. ¿Qué dirías que es amargo? ¿Dirías que sabe fuerte, maderoso? O sea, como... Y esas son las ideas que tenemos en la cabeza porque es lo que hemos consumido siempre por tradición. Entonces, nuestro paladar está como muy ahí. Cuando hablas de frutas, flores, mermeladas y la complejidad que tenemos detrás llama bastante la atención. Entonces, es otra posibilidad. Hay que estar como predispuesto a querer entrar ahí. O sea, no es para todo el mundo. Es como tenemos una valla y va a caer gente de un lado y de otro. Por edad, por... por... Todo. Entonces, se va transformando. Que en bar Paco sigan cobrando un café con leche a un euro cincuenta, creo que ahí sí que es un problema de montar un bar y no tener unos conocimientos económicos detrás como para decir, hostias, es que no puede ser que desde hace más de diez años el café con leche siga siendo un euro cincuenta. Claro. Más pincho de tortilla. Más pincho de tortilla. A mí no me dan los números, sinceramente. No me da poco. Es imposible. Entonces, mucha gente no sabe dónde está perdiendo dinero. Claro. Y porque en la calle tenemos muy metido en la cabeza que eso tiene que ser así y es inamovible. O sea, aquí ya es un tema de decir, bueno, pues es que igual los salarios mínimos tienen que subir. Entonces, el producto subirá, las calidades subirán, empezaremos a consumir mejor, más consciente. Es información también, ¿no? Al final, para mí, o sea, cuando llegamos a la parte de minimalism de un producto sostenible o consciente o llamémoslo como diríamos, es si alguien supiera la diferencia en litros en energía que tiene una camiseta agón orgánico o un polista reciclado versus un no, no dudarías, ¿no? A mí cuando alguien me dice, oye, ¿por qué eres vegetariano? Y digo, porque una vez me vi un estudio del impacto que tiene un filete y eran 100 litros de agua y yo para verme 100 litros de agua pues tengo que beber mucha agua, o sea, no me lo veo una semana posiblemente. Entonces, tienes esa información, tienes capacidad de absorber esa información y entiendo que en el café pasará igual. Sí, y tomas la decisión activa de hacerlo. O sea, eso es la primera, más allá del gusto. O sea, seguramente haya gente que le guste el café de especialidad y no se pueda permitir café de especialidad toda la semana, pero sigue tomándose uno, ¿no? Entonces es como su decisión. ¿Por qué? Porque comparto estos valores. Pero sí, es una manera de actuar consciente. Yo soy consciente de lo que hago y lo aplico. También hay una parte de emprender de decir, hostias, es que esto es casi mi lucha, ¿no? De decir, pues en mi día a día me voy a dormir tranquilo porque sé que todo lo que hago en mi empresa tiene un sentido y un propósito y está alineado con los valores de los fundadores. Que por eso un poco se bajan a tierra, ¿no? Ese ejercicio lo hicimos con Carol que fue quien nos presentó de spin-off y con Carlos de un poco el batiburrillo que Pablo y yo teníamos en la cabeza como con el equipo un poco intentar amasar la cultura de la empresa hacia algo más positivo y bajarlo a nuestro propósito, nuestros valores, nuestras... A ese niño que coge un molinillo con tercero de primario. Exacto. Qué interesante. ¿Por qué hay diferencia de un paquete de 8 euros a un paquete de 45? ¿Por la exclusividad que comentabas antes? En parte sí. O sea, un café de 8 o 11 euros que suele ser donde se están moviendo ahora los cafés así como un poco más sencillos de los cafés de especialidad, suelen ser cafés de los que hay mucho más café disponible y seguramente la manera de producirlos pues ha sido más sencilla, los costes de producción son más bajos. A medida que subimos en altura como para cultivar café porque necesita altura para crecer y dar grandes tazas y grandes calidades y complejidad se dificulta la manera de trabajar y es un trabajo manual. O sea, es casi como el tema de la viticultura heroica de los romanos, ¿no? Pues es muy similar pero aquí estamos hablando de África del Este, Centro y Sudamérica, Asia, etc. Pues tienes laderas de montañas y cuanta más altura más complejidad normalmente. Entonces, todo este trabajo manual y la escasez o varietales que quizás los varietales son pequeñas diferencias de arábica que nos dan distintas características y que también se adaptan de distinta manera a distintas partes del terreno. Y de repente aparece algo que vuela la cabeza y que sabe completamente distinto a lo que sabía normalmente y eso hace que todo el mundo gire su foco y diga ¿qué está pasando aquí? Hay muy poco y se vuelve más exclusivo. O sea, es exclusividad. ¿Tú has estado en fincas? Todavía no. O sea, es como mi parte súper frustrada todavía. Es muy raro esto. Claro. Pero no, no he estado. O sea, no he estado porque nunca he... Siempre he querido ir pero hasta que teníamos... Hasta que hemos llegado a un volumen más o menos adecuado de poder no sentirme como un turista y hacer la foto pues no he visto... He intentado ser coherente con mis principios y no coger y decir bueno, voy a hacer turismo de café. Bueno, miento. He visto café en Indonesia este verano que he estado ahí de vacaciones y el último día le dije a mi pareja y a mis colegas oye, me escapó un momentito que he quedado con un productor de allí. Está bien eso. Yo lo hago bastante a menudo. Lo último día estaba en Lisboa salimos a tomar un pino con un cartel de maratón de Lisboa y yo cariño, creo que voy a correr la maratón el domingo y dice es lo que quieras. Esas cosas pasan. Esa cosa pasan. Exacto. Vale, si volvemos a la parte de esa exclusividad ese café de esa calidad ¿tú crees que hay alguien que se está beneficiando de decir que esos cafés vienen o los productores o los distribuidores y decir que es exclusivo sin serlo o hay alguna forma de cotejarlo? ¿Tú tienes la capacidad siendo ese catador que eres de café que puede diferenciar uno u otro o es algo totalmente subjetivo? No. O sea, hay una parte objetiva hay una parte objetiva si te formas para medir o sea cuando mencionabas yo soy uno de los 50 o seguramente algo más en España catadores yo me formé para evaluar la calidad del café entonces de manera objetiva sí que hay una parte donística en la percepción de las notas de cata pero también puedes con entrenamiento con formación y esto es algo que nunca para de pasar también es la parte atractiva para mí de este curro es que vas agrupando ciertas cosas y hay moléculas que es química que huelen a determinadas cosas y saben a determinadas cosas entonces vas calibrándote y estando siempre como más cerca y más en consenso con otra gente entonces intentas eliminar parte donística a la hora de hacer una valoración y medir de una manera objetiva la calidad trabajo duro entiendo es tú puedes tener tu sesgo yo lo tengo en la ropa por ejemplo tú puedes tener el tuyo con el café entiendo o sea te tiene que gustar más uno te tiene que gustar el otro cada día menos lo intento eres más profesional lo intento pero como hay algo que es olfato y gusto también muchos días notas que tu predisposición como para catar no es la misma entonces a veces es un trabajo para mí mentalmente es un esfuerzo de la hostia porque no estamos no nos han educado como para para valorar el gusto y el olfato como decir esto se puede medir o cuantificar entonces nuestro cerebro hay un momento en el que está teniendo dos esfuerzos uno en poner una puntuación de 6 a 10 y en el otro momento está intentando conectar si esto era mora o era un arándano o era tal entonces aquí está entre diciendo esto es un 8 un 8 y medio y aquí el otro lado está entonces gripas un poco y es un esfuerzo grande interesante yo siempre he pensado que lo que te ponen las catas de mora chocolate miel y tal es como bueno aquí había levantado un dedo y se lo están inventando es cierto entiendo que cada uno tendrá cada uno tiene una experiencia al catar y cuando tú pones una nota de cata es algo que tienes aprendido o sea no puedes decir mora si no has experimentado la mora no puedes decir papaya si no has experimentado la papaya mi papaya no es tu papaya o sea que siempre digo las frutas que por ejemplo catan en o sea notas de cata en Indonesia en África del Este o en ciertos lugares Centroamérica pueden ser diferentes a las que tenemos nosotros como occidentales porque estamos acostumbrados a experimentar sabores muy diferentes es algo también muy ligado a lo cultural y al aprendizaje que bueno quiero saber ya te voy sacando todo ya quiero saber cómo funciona la parte de distribución porque entiendo y la gente lo puede ver en vuestro Instagram que viene gente a ofreceros producto que hay distribuidores que son más volumen o menos volumen cómo se trabaja esa parte más allá de hacia qué hay detrás o sea luego hablaremos un poco de sostenibilidad si quieres pero cafetería en cafetería Paco que quiere traer café de especialidad es mejor que ya me ha dado la coffee pero imagínate alguien que diga oye quiero entender la industria del café realmente cuál es el proceso si no lo dice mañana quiero un Indonesia un Kenia o un tal tú ya sabes a quién llamar pero cómo haces ese proceso yo por ejemplo o sea esto también viene linkado con con la sostenibilidad nosotros trabajamos sobre todo con un importador de café verde o sea él actúa como filtro él almacena café en España hay muchos importadores de café en Europa que hay una parte burocrática de importar café que tiene que ser aburridísima y es papeleo y contratos y cosas y costes y números y llenar contenedores y meterlos en un barco y traerlos y descargarlos y pasar controles fitosanitarios parte que es parece aburrida pero que actúa como filtro él trabaja con exportadoras o muchos de ellos trabajan con exportadoras y no siempre tienen gente en el campo hay gente que sí que tiene oficinas o tiene colaboradores que seleccionan los cafés entonces los dan como unas ofertas entonces nosotros tenemos como un prefiltro de esos cafés si es cierto que cuando encontramos algo que nos gusta intentamos trabajar con ese con ese importador para seguir trabajando el café de ese productor y es lo ideal o sea decir oye me ha gustado mucho el café quiero el año que viene también comprártelo ¿hacéis pre-compra o es solo un contrato por palabra? lo intentamos es una parte que estamos desarrollando sí sí porque ayuda mucho o sea dentro de lo que es la sostenibilidad en un café en los 90 tres grandes empresas de Estados Unidos definieron un poco lo que era el trato directo por volumen entiendo el trato directo es establecer esas relaciones a futuro con productores no es hay a veces que en los paquetes de café pone trato directo no es cerrar un trato darle la mano a oye te compro el café a ti productor y luego me lo metes aquí y me lo traes a esto porque muchas veces hay incluso productores que nos hacen llegar directamente ellos las muestras aquí y luego es como buscar quién lo va a transportar claro para mí un trato directo tiene bastante que ver o sea quizás estoy muy emocionado con esa cultura americana o como yo conocí el café de especialidad hace 10 años y lo que leía que es establecer relaciones a largo plazo o sea no hay nada más bonito para la sostenibilidad que establecer relaciones a largo plazo pero no sólo con el productor sino con el tostador cafetería o incluso la cafetería cliente o sea cuando tienes a clientes a largo plazo tú más o menos te imaginas algo que es muy o sea es muy difícil ganar un cliente y es muy fácil perderlo pero es un es viridireccional ¿no? es establecer esa relación ¿por qué? porque como un cliente en cafetería cuando estableces ese diálogo de conocer a quién está detrás a ir todos los días quizás un día se te olvida la cartera y dice va me lo pagas mañana o te invito a este o te invito a este o haces mil y una cosas entonces ahí hay una relación ya de confianza como para decir oye desde aquí podemos trabajar de repente cuando tienes a tres o cuatro clientes de una cafetería que hablan interactúan entre ellos que has generado ese espacio que pasa tienes una comunidad que de repente empiezas a conocer sus preferencias de cafés y entonces ya empiezas a comprar cafés para ellos o sea tú les preguntas a los clientes que quieren intento leer no con todos o sea yo por ahora sigo siendo todos los cafés que me gustan a mí o sea me gusta compartir está muy bien también sí porque no sé llevo muchos años y también una parte es intentar compartir esos cafés que a mí me gustan es un punto de conexión con el o sea si a ti te gusta un café determinado hay un punto de conexión emocional conmigo no es un rollo egóneo hostia sino decir joder soy capaz de conectar con alguien que ni me conoce porque ha tenido una preferencia por un café de los 10 que podemos tener en oferta entonces puedes entender un poco a la gente y eso mola un poquito entonces a la larga pues vas haciendo esas cosas y entonces entiende o sea entiendes más o menos que cafés funcionan sin preguntar cuando vas viendo cómo funciona sin preguntar pero con tu experiencia está claro sí exacto exacto es ser un poco filtro hay veces que he intentado coger algo más de tendencia de mercado y me rechina me rechina mucho o sea cuando hay una tendencia ahora se llevan estos cafés tú pues aquí no aquí podemos lo que me cuesta es comparo con mi socio y me dice pero tienes que encontrar algún café y yo va venga pero me cuesta es un esfuerzo ahí sí que es subjetivo si la parte no es lo de encontrar ese café cuando hablamos de sostenibilidad estáis haciendo estudios de qué es lo más sostenible en el café o estáis leyendo sobre qué es sostenible en el café entiendo por el impacto huella de carbono transporte etcétera incluso con tanto intermediario es muy probable que llegue a un sitio de ahí se distribuya vaya al tostador tostador a la empresa a la empresa al cliente final en caso que sea venta online eso a nivel de sostenibilidad cómo lo medís qué hacéis o hacia dónde creéis que va la industria igual tiro piedras contra mi tejado pero sí que recientemente he leído que por ejemplo el café instantáneo y el café en cápsulas son dos de los métodos más más sostenibles que hay con menos emisión de CO2 pero cápsulas como las vuestras cápsulas compostables no estoy seguro no mencionaba el tipo de material nosotros tenemos cápsulas compatibles con el gigante que tenemos todos en casa y son compostables se compuestan en 16 semanas entonces bueno pues es un granito de arena para nosotros en vez de usar aluminio aunque el aluminio es súper reciclable etcétera etcétera bueno no he leído tanto y no he profundizado tanto en esa parte y las hemos sacado porque hay una necesidad o sea nos pasaba ahí con Pablo sí que teníamos esta escucha de clientes de cafetería de decir ¿por qué esta persona viene siempre y nunca compra café en grano o molido para casa? claro y en esa escucha fue las cápsulas y aparte lo que más me flipa es cuando estoy en un país extranjero y tomo una taza de café que puede ser mejor o peor mi criterio obviamente está muy lejos del tuyo solo comprar un paquete de café y es uno de los recuerdos que en nuestra familia te hemos permitido o sea en mi casa no entran mierdas pero puede entrar café o puede entrar un vino o puede entrar alguna cosa de ese estilo es que es algo muy guay es que tienes una conexión como muy diferente y también mola que sea efímero o sea que se acabe y lo disfrutes sí o sea también la parte del café es como decir tengo que aprovechar esto porque no sé si se va a volver a repetir y el recuerdo me lo ha traído mi chica de no sé dónde es la hostia eso que luego dice bueno es Colombia pero bueno está todo estado en Lituania claro entonces está no sé tienes eso efímero y decir esto no se va a volver a repetir también es como te dicen en plan no vas a tener las cosas para siempre hay como hay mucho de decir un poco de rollo zen esto es finito aprovechalo céntrate aquí y disfrútalo y hay esa parte de distribución y sostenibilidad intentando hilar ahí que me voy por las ramas sí hay esa parte que parece ser que es más sostenible en esas partes la otra parte de tirar a mi tejado es que también cuando todo el movimiento de cafés independientes empezó empezaron a aparecer tostadores de especialidad microtostadores locales ¿no? tres, cuatro en distintos barrios ¿sería más eficiente tostar el café en el país productor y traerlo? no porque envejece entonces pierde cualidades entonces hay una parte que es intentar tener cercanía en establecer un radio de acción todavía no sé no he calculado cuál sería nuestro radio de acción máximo como tostador de especialidad para ser más o menos sostenibles y sobre todo porque en eso entran otras métricas ¿no? es decir si vendo café dentro de España pero por otra parte tengo una práctica de decir todo mi café la energía que utilizo está hecha con placas solares quizás puedo alargar un poquito el radio ¿no? claro entonces no estamos todavía ahí pero sería creo que hacia ahí sería guay ir sería el punto ¿no? sí eso nos lleva a futuro habéis crecido estáis por encima del millón de facturación sois rentables sí ¿qué tenéis en mente? además de abrir una cafetería cerca de mi casa no sé si tu casa cerca de tu casa está como ultra saturado está saturadísimo no te recomendaría que lo cogieras es muy raro a ver aparte es que me parece casi o sea hay una parte que es como como agresivo algo que está pasando o sea a ver ahí está este boom de cafeterías de especialidad especialmente en ciudades ya ha empezado a ir a ciudades más pequeñas que es guay empiezas a poder viajar por España tomándote buen café casi a donde vayas en cualquier ciudad creo que de 30, 40 de 50.000 habitantes te puedes encontrar en una cafetería que es el bar de mi amiga Ana el Yum solo hay uno tío pero es guay claro eso es guay porque es donde vamos a currar cuando estamos allí pero es perfecto entiendo lo que dices dentro de me he perdido el hilo ahí un momento estaba diciendo ¿qué futuro? de futuro o sea que hay una parte agresiva como creo que es agresiva como competir por un territorio y a veces creo que abrimos cerca porque vemos la cafetería de al lado que está llena decimos yo también lo puedo hacer claro y al final estás dividiendo a un consumidor es decir hay un consumidor de café de especialidad en esa área determinada o alguno que se desplaza y se mueve y lo estoy dividiendo en dos negocios aparece otro tercero y lo estoy dividiendo entre tres y al final lo que hago es que ninguno de ellos acabe por ser rentable porque más allá del café que utilices también estará el vínculo emocional que establezcas con el negocio y con la comunidad que se genera y como te sientas tú de cercano hacia los valores de la cafetería o marca que esté cerca nosotros queremos abrir al menos este año una sino dos cafeterías más en Madrid en zonas muy diferentes nosotros nos lanzamos a lavapiés porque era un barrio que conocíamos era un barrio asequible en el año en el que abrimos y la gente nos decía que estábamos locos por abrir tan al sur al sur anda que no hay sur yo ahora vivo en Carabanchel de maravilla y con Pablo siempre digo es que quiero abrir en Carabanchel me flipa Carabanchel necesito una cafetería o sea que hay una hay una parte de abrir al menos un hola más en en otra zona y abrir un flagship o sea más centrado en café algo más experimental algo más de lo que a Pablo y a mí y a parte del equipo le mola en cuanto a que podamos hacer un poco más de investigación y desarrollo a la hora de hacer café y servir cafés un poco diferentes que interesante la parte de Hall 6 ¿cómo haces que esa persona que se está planteando cambiar su café confíe en hola o confíe en otro? ¿crees que debe haber entre comillas una exclusividad o a ti te beneficia que la gente pruebe varios tipos de café y al final decida quedarse con hola o no? depende chupito a ver el término independent coffee shops o cafeterías independientes caló y quizás el término independiente se entendió como no me caso con ningún tostador y uso tropecientos tostadores pero eso no hay fallas con sostenibilidad ¿por qué? porque un tostador no va a predecir cuánto consumo vas a tener entonces aquí el tema es bueno si te gusta cambiar está guay hay modelos de multi-roasters café que funcionan y hay muchos que a la larga cambian y empiezan a tostar ellos mismos o sea como que ¿por qué? porque si yo contigo tengo una relación que sé siempre más o menos y puedo incluso predecir el otro día me pasó con un cliente que de repente hace poco que ha abierto Pablo es más quien se dedica a la parte de trato con clientes es lo que le da guay ahí está la confianza esa confianza es Pablo pero en este caso acaba de abrir este cliente es muy buen colega mío están ahí en Pontevedra mixto un saludo de repente digo ha pedido mixto y voy a revisar los pedidos y me faltó que esa semana no habían pedido estábamos a un miércoles y digo voy a ver cuánto ha pedido la semana pasada y la anterior y digo no llega y le llamé y me dice me quedo en borradores entonces cuando tienes a alguien que te compra siempre tú puedes más o menos saber si pasa algo raro de hecho cuando alguien deja de comprarnos café a nosotros lo damos porque dices por qué está pasando esto incluso puede ser una parte de calidad ¿no? sí yo creo que estamos entrando en un punto o sea el mercado es súper pequeño de todo el café que se consume en España el café de especialidad todavía somos minúsculos no me atrevería a decir cuánto pero no creo que que lleguemos ni a un 2,5% de la cuota de mercado del café vendido en España o sea no hay estudios hechos pero sería muy aventurarme a que a que se consume tanto voy a decir una cosa no hay estudios hechos porque hay muchas empresas levantando capital riesgo o sea PPT se habréis visto seguro con porcentajes probables de gente consumiendo café de especialidad y se va a consumir pero ahí chocan muchas cosas o sea es lo que a mí no las critico tienen que aparecer pero por ejemplo hay algo de las cafeterías independientes y de los tostadores de especialidad independientes que es como la experiencia aunque somos la cadena sin nombre que nos definía alguien no recuerdo quién la cadena sin nombre porque la música que suena es muy similar los baristas tienen un look bastante parecido un poco como que entiendes el funcionamiento si haces una cadena pero la experiencia y la lectura está a medio camino entre otras marcas que conocemos de café que son cadenas y modelos de éxito hay como quiero ser el Starbucks del café de especialidad en algún momento para tener ese número de cafeterías vas a tener que reducir costes ¿cómo lo haces? ¿dónde lo quitas? y donde lo haces normalmente es en el producto entonces de repente empezarás a buscar un mayor beneficio porque hay otros intereses detrás entonces no sé son mis conjeturas igual mañana aparece un fondo me dice X y cambio todo mi discurso no lo sé pero sí que son como mis cuestiones de decir quizás esto es porque yo vengo de lo que decías de una pasión por un producto y de entender esa parte y verlo desde el otro enfoque es como que me hace tambalear esa parte y mi conexión de sin saberlo con ese molinillo de café que es casi emocional que intento desprenderme un poco de eso pasará veremos qué pasa yo espero estar ahí en Estados Unidos sí que hay algún dato de volumen de consumo de café la población es mucho más grande también y el capital y el poder adquisitivo es muy alto en los estudios de Estados Unidos se habla casi que la mitad de la cuota de mercado es café especial pero entran cadenas como Starbucks dentro de eso bueno eso sería relativo desde mi punto de vista lo dejamos ahí una duda para cerrar me gusta la parte de autodidacta hay mucha gente que nos escucha y está a lo mejor planteándose montar una cafetería un bar bajo tu experiencia como autodidacta en el café autodidacta en el tema de empresas porque no has nacido para ello y tampoco estaba en casa no estabas pensándolo ni tenías referencias si alguien tiene que elegir montar una cafetería especialidad o una cafetería donde pongan tostadas o otro tipo de producto ¿qué le recomendarías? primero de todo te tiene que gustar la gente y te tiene que gustar servir a la gente o sea me emociono un poco porque es esa parte es decir nuestro trabajo es servir y hacer feliz a alguien entonces si no te gusta hacer feliz a la gente en algo tan sencillo como un café y algo tan inmediato no es tu movida porque esto es de trabajar todos los días con gente si lo quieres montar como un autoempleo o si de repente lo quieres hacer como una empresa porque vas a tener con alguien vas a tener que lidiar y esto va a tratar con gente entonces eso es lo primero lo más básico de todos la chispita esa de te estoy poniendo un café y te cuento donde viene es que es lo bonito es que es precioso o sea es lo bonito preguntar cuando alguien desaparece un mes y preguntarle ¿dónde has estado? ¿qué tal tus vacaciones? si sabías que se iba de vacaciones o sea te tiene que molar entablar una conversación aunque haya días que no es muy agotador hay días que también te vas con tú decir tengo todos mis otros marrones yo lo defino muy bien estoy trabajando claro yo fui monitor de tenis muchos años de mi vida y he ido con unas resacas de espanto a la clase y discusiones pues con novias con padres discusiones quiero decir pero tú tienes tus movidas y hubo un entrenador que me dijo a mí me da igual lo que hicisteis ayer me da igual si has discutido si tienes que estudiar cosas de la carrera me da lo mismo tú entras a las 10 menos 1 en la pista te vas a las 2 de la tarde y el cliente no debe saber qué es lo que está pasando ese cliente viene a disfrutar de una mañana de tenis le tienes que dar clase quiere aprender algo y quiere pasárselo bien haz lo que tengas que hacer sí hay una parte que creo que sí que es súper importante pero también creo que hoy en día que se habla tanto de salud mental creo que también es importante ver que somos vulnerables incluso detrás de un trabajo y que esté ahí haciendo ese momento de café pues que hay días que la persona que te hace café no tiene su mejor día y tienes que también ser un poco empático o sea igual que que alguien que está detrás de una barra intenta ser empático con el cliente esa empatía tiene que poner volver de vuelta claro y es súper importante ese día te preguntan a ti en plan ¿cómo estás? exacto y tú pues estoy hecho una mierda y te lo voy a contar y eso también es parte de ese cliente exacto y esa es como eso es la magia que debería pasar en una cafetería de especialidad en un café independiente claro entonces eso para mí es súper importante lo siguiente formarte acceder a formarte y probar si te gusta yo trabajé en sitios antes de tener la idea que quería o sea esto es como mi chica y yo nos hemos mudado y tenemos que hacer reforma y unos arquitectos colegas los mismos que nos han hecho Hola Coffee los Carvajo Hermanos nos dijeron vivid la casa y luego ya me decís y esperad un poco o sea no os metáis con una idea preconcebida de cómo tiene que ser la cafetería o tal pruébalo o sea eso es una parte fórmate pruébalo en algún sitio si tienes la oportunidad o intenta buscarla y luego ya veremos a ver qué pasa la parte de desayunos tostadas que ahora está muy a moda y creo que va más por lo menos en mi entorno porque vamos haciendo mayores ya no salimos tanto a las 11 de la mañana un sábado o un domingo estás en la calle desayunando ¿crees que es más rentable? o sea tú que tienes números en la cabeza nosotros trabajábamos mucha más gente en la cafetería teniendo una carta mucho más extensa en Hola Coffee porque intentábamos ser cercanos y creíamos que todavía teníamos que hacer mucha carta y ofrecer muchas cosas y trabajábamos más nuestra cafetería es más rentable a medida que hemos reducido nuestra oferta de comida pero también Esquidola es un sitio muy pequeño y y realmente hemos identificado que yo lo que sé hacer o sabemos Pablo y yo y nuestro equipo es hacer café muy de puta madre y comunicar esos cafés lo otro es un complemento entonces no podemos perder demasiado el foco en ese complemento si es cierto que en otros casos a los que le vendemos pues tienen modelos increíbles con una carta fantástica para desayunar porque sí que es cierto que hay un cambio muy bestia socialmente con cómo se consume y la importancia que se le ha dado al desayuno que a mí me flipa personalmente a mí me parece la hostia y soy una persona que no desayuna tanto claro a mí me parece me parece algo fantástico más que nada porque aprovechas mejor el día pero esto es totalmente personal sí es otro tipo de ocio hay un momento eso o sea la comida une la comida el café el vino o sea la gastronomía es la hostia llena el alma claro yo quiero cerrar el podcast solo con lo que has dicho de vivir la casa a mí siempre cuando alguien me recomienda algo en el canal de YouTube o en el podcast es darle una oportunidad a aquello que quieras hacer y creo que tú lo has hecho muchas veces en tu vida y te has dejado guiar y te ha llevado hoy aquí que es aquí no solo sentado aquí sino a oye que Hola Coffee sea una empresa que factura muy bien que es saludable que es rentable entonces sí que quiero decir a la gente que si algo te llama tanto que le des esa oportunidad y que lo vivas que puede ser un negociante que puede ser un canal de YouTube que puede ser ponerte a escribir o pintar tus mierdas que cada uno haga lo que tenga que hacer sin liarse la manta de cabeza y gastarse meterse en 100 cafeterías exacto pero que lo disfruten y den una oportunidad a eso que te llame tanto hay que perder el miedo a a equivocarte eso es realmente nadie tiene ni idea es que no es que no claro equivócate si lo guay o sea que tenemos muy metido en la cultura quizás de eso y si te equivocas bueno pues si me equivoco volveré a probar claro sé que nos equivocamos todo el rato tampoco yo me he sentido un fracasado durante muchos años por no tener un título universitario siendo mis padres titulados universitarios y como de ir arrastrando y decir ya pero es que esto lo he probado no me ha gustado en diseño sí que es cierto que no acabé la carrera pero adquirí mucho conocimiento que creo que me sirve a nivel proceso o sea que lo que más me ha aportado la carrera de diseño los profesores ciertos profesores de la carrera de diseño es enseñarme a pensar y a no tener prisa o sea que un proceso de diseño evidentemente tienes unos deadlines pero las cosas también pasan jugosas a veces cuando las dejas reposar un poco pues por mi cerramos el podcast con eso ha sido brutal dejar pensar y darle tiempo a las cosas eso es no hay nada que se haga rápido ni un negocio ni un youtube ni una empresa de café no nada se tuesta nada bueno se tuesta a toda hostia no hay que darle su tiempo ahí la volve a ver ahí está oye a ti que has llegado hasta aquí no lo sé si te quieres despedir te despides cuando quieras os dejo todos los enlaces en la parte de abajo esto lo publicaremos en todos los sitios youtube podcast tiktokers todo ese tipo de cosas que agradecemos ahora y gracias se ha llegado si te ha molado mucho porque te gusta el café porque te gustan los negocios o porque ya hemos tocado algo a ti que te guste mándaselo a esa persona que sepas que le vaya a gustar nada de recomendar en newsleting no sé qué que eso lo puedes hacer si quieres pero un whatsapp a tu amigo o a tu amiga en plan mira lo que dice Nolo de la coffee compártelo ahí ese sería el punto pues sí ha sido un placer compartir este momento contigo gracias Nolo tío y espero que los que no bebían café de especialidad al menos le den una oportunidad y lo prueben yo os invitaría a todos a que vivierais un café físicamente con Nolo de cómo analizar las cosas pero no no vas a poder poco a poco nunca se sabe a veces me podéis encontrar quizás en cafetería o o en otra los cursos pero no es escalable para toda la gente que pueda escuchar y que quiera verlo entonces intentar sentir lo que sienten Nolo cuando tomo un café o sirve un café a alguien lo dejamos ahí mil gracias un placer gracias 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 gracias